La verdad que sigo conmocionado con lo acontecido en Barbate, en Cádiz, la muerte de estos dos guardias civiles que fueron mandados a luchar al frente contra prácticamente un ejército. Fueron mandados a morir prácticamente conociendo lo que había allí. Pero todo dio un giro a lo largo del día de hoy cuando inicié a hilar una serie de acontecimientos en línea temporal y me di cuenta añadiendo una pieza de algo que es estremecedor. La verdad que yo no sé si este va a ser un vídeo de psicología o de fanta política, pero la verdad que es estremecedor lo que te pueda contar hoy. Digamos que son más bien especulaciones, hipótesis en las que tal vez alguien debería de parar su atención e investigar. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es la pieza clave que ha hecho que todo este puzzle de repente asuma un tinte tan oscuro que casi me da miedo hablar de ello? De verdad, te lo digo de verdad. Y la pieza clave es que Fernando Grande Marlaska encabezó la lista del partido del PSOE en las últimas elecciones. ¿Sabe dónde precisamente? En Cádiz. Y precisamente nueve, diez meses después de haber cesado al equipo de élite o consul precisamente en Cádiz. Todo esto me ha hecho generar una cantidad de preguntas a las que no sabría dar respuesta, que no sea realmente oscura y que quiero compartir contigo. Por ejemplo, ¿qué motivación tenía Fernando Grande Marlaska de concurrir a las elecciones precisamente en Cádiz? ¿Quiénes estaban interesados en que saldiera precisamente Fernando Grande Marlaska en ese lugar? ¿De quiénes ha recibido los votos Fernando Grande Marlaska? ¿Quiénes le votan en Cádiz? ¿Hay alguien interesado en que ganase precisamente Fernando Grande Marlaska para ocupar después el Ministerio de Interior? ¿Y a quién le debe esos votos Fernando Grande Marlaska? Tremendo, ¿verdad? Quédate conmigo entonces en el vídeo de hoy porque la verdad que lo que te voy a compartir te puede interesar. Venga. Así es. Estas son las dudas que tengo y la verdad que son estremecedoras, ¿verdad? Todo inicia con un acontecimiento en la línea temporal y ha sido el tema Pegasus, ¿vale? Ese software con el que fue espiado Pedro Sánchez, pero también fue espiado Fernando Grande Marlaska. A partir de aquí, la posición del gobierno de España frente a Marruecos cambia radicalmente. Y cambia radicalmente con respecto a varias cuestiones. Unas de ellas, concretamente son tres las cuestiones. Una de ellas tiene que ver con el Sáhara Occidental. Otra tiene que ver con los flujos migratorios y la famosa inoperancia de la Guardia Civil en la Valla de Melilla, recordarás. Y el tercero, precisamente, con el narcotráfico. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, si lo pensamos, ¿de dónde surge el narcotráfico? ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde proviene la gran mayoría de las drogas que entra en España? ¿Quiénes son los principales productores y exportadores, por ejemplo, de hachís? ¿A quiénes les interesa que la droga entre a Europa por España? ¿Y en qué zonas de España entra esa droga? Hay que considerar que el arco entre la línea de la Concepción y Barbate, prácticamente, es la zona en la que más fácilmente puede entrar la droga desde Marruecos. Y no hay que olvidar que es una zona laboralmente, económicamente muy deprimida. Tan deprimida que las personas consiguen ganar más dinero a través de la droga que a través de un trabajo normal y corriente. Primero, porque trabajo hay muy poco. De escasa calidad, baja remuneración y la droga, el mercado de la droga y toda la industria alrededor de la droga puede generar unos ingresos muy fáciles de adquirir para cualquier persona. Estuve escuchando que una persona que simplemente se ponga encima de una colina para observar quienes vienen y poder controlar, avisar, dar algún soplo, sobre alguna redada, por ejemplo, puede recibir tranquilamente unos 1.500, 1.800 euros. He escuchado que las lanchas para hacer los portes e incluso el dinero que se gana con los portes hace que muchas veces las lanchas hasta se abandonen y se dejen tiradas allí. Habrá dinero para comprar otras nuevas. Es más fácil dejarla que esconderla, por ejemplo. Por tanto, el mercado de la droga en esa zona genera una cantidad de ingresos que ha hecho que gran parte de la población a nivel social esté directa o indirectamente relacionada con el tráfico de estupefacientes. Y la demostración de ello es lo que pudimos ver en ese vídeo, en ese vídeo donde la gente jaleaba a las narcolanchas a atropellar, a pasar por encima del linchable, podemos llamarlo así, de la Guardia Civil. Ese jaleo, ese reírse del Torea, la Guardia Civil, no es más que la demostración de una cultura que se ha arraigado allí, casi como podría haber sido hace un siglo en la Sicilia mafiosa. Es prácticamente una zona que vive con su propia ley, con su propio código de conducta, códigos de honor, sus propias jerarquías al margen del Estado, al margen del establishment, por así decirlo. Y que tiene empleadas a una cantidad de personas que al final todos apoyan a los narcotraficantes porque son quienes traen dinero a esas. Muchos seguramente les apoyan, muchos les ocultan, muchos les ayudan en la logística, muchos les ayudan en el almacenamiento, en el transporte, en el lavado de dinero. Pero hay que pensar que la droga no es solo hacer pasar una sustancia de un sitio a otro, sino que hay una cantidad de servicios alrededor, un poquito como si fuera la industria del automóvil, ¿no? De empresas, organizaciones, personas que asesoran, apoyan, ofrecen servicios añadidos. Desde la logística, el transporte, la provisión de armas, la provisión de medio de transporte, talleres donde trucar o donde mejorar los motores, las potencias, reparar las lanzas. Las personas menores de edad, incluso que funcionan un poquito de palos, que van avisando quien viene, que hacen de chivatos, ¿no? En distintas zonas estratégicas son informadores. Hombres, mujeres, personas que hacen de comer incluso para los narcos, en fin. Hay una gran cantidad de personas que se mueven alrededor de esto. Y la demostración de que todo esto, al final, está soportado por una cultura, por un tejido social, es el hecho de que había personas jaleando a los narcos para que se deshicieran de los guardias civiles, ¿no? Es la mejor demostración. Pero vamos un poquito a hilar todos estos hechos. Y fíjate, ¿no? La primera noticia es esta, ¿no? El móvil de Grande Marlaska también fue infectado por Pegasus, ¿no? Entonces, a partir de aquí, que estamos hablando de mayo de 2022, la posición del gobierno de España sobre Marruecos inicia a cambiar radicalmente. Se le entrega el Sáhara Occidental prácticamente sin nada a cambio. Además, a través de una carta, recordarás, que parecía redactada más bien por los servicios marroquíes y metida, digamos, en mano del gobierno de España. De hecho, si no recuerdo mal, nos enteramos por un comunicado de Marruecos y no por un comunicado oficial del gobierno de España. Pedro Sánchez tampoco avisó y puso al corriente la oposición de ese movimiento, que parece ser que fue un movimiento dictado por él, una decisión propia, ¿no? Pero qué duda cabe de que algo tendría que haber en el móvil de Pedro Sánchez, en el móvil de Grande Marlaska, para que a partir de ahí cambiasen muchísimas políticas relacionadas con Marruecos. Y me pregunto, ¿hasta qué punto el llegar a suprimir la división Oconsur pueda ser una decisión derivada precisamente del chantaje al que puede haber sido sometido el gobierno y Fernando Grande Marlaska? Pero aquí tenemos la gran noticia. Fíjate, del 23 de julio, elecciones generales, Marlaska será cabeza de lista del PSOE por Cádiz. ¿Qué lleva Fernando Grande Marlaska a moverse a Cádiz para ser cabeza de lista en el PSOE? ¿Por qué precisamente Cádiz? ¿Qué garantías le daba Cádiz para poder ser elegido? Ojo con esta pregunta, ¿vale? También te tengo que decir una cosa, no es la primera vez que Fernando Grande Marlaska haya concurrido a las elecciones por Cádiz. También en 2019 figuró en la candidatura de los socialistas gaditanos, ¿no? Por lo tanto, está asociado a Cádiz. Pero resulta extraño que un ministro de interiores que ha salido elegido en Cádiz y ostente el cargo de ministro de interiores con todo lo que haya ocurrido en la Bahía de Melilla, con toda la inoperancia, con todos los escándalos a los que ha sido, digamos, implicado, envuelto en la primera legislatura de Pedro Sánchez, ¿no? Recordarás incluso el horno que compró, la cinta, ¿no? Que la imputó a gasto pagado con nuestros impuestos. En fin, toda una serie de cuestiones que realmente a Grande Marlaska no le hacían tan popular como para ser elegido. Pero a lo mejor alguna garantía tenía de poder ser elegido en Cádiz. A lo mejor a alguien le interesaba que fuera Cádiz para después extorsionarle. No lo sé. Estoy hilando, estoy haciendo especulaciones. Es fantapolítica, ¿no? Pero qué duda cabe de que Fernando Grande Marlaska vuelve en 2023 a Cádiz después de haber suprimido la división Oconsur, el equipo de élite Oconsur, y sale elegido. Sale elegido y vuelve a ocupar la cartera de ministro de Interior contra todas las expectativas, puesto que su gestión previa había sido nefasta. ¿Qué le lleva al gobierno a renovarle como ministro de Interiores? ¿Acaso el gobierno de España le debe algo a alguien como para tener que garantizar que Fernando Grande Marlaska siga siendo ministro de Interior, tal como se ha comportado respecto a Cádiz en la legislatura anterior? Pregunta. Pregunta que tengo aquí. ¿Y por qué me hago estas preguntas? Porque Oconsur realmente estaba funcionando bien. Estaba gestionando la situación de narcotráfico bastante bien. Tenemos este artículo del español. Fíjate, la división Oconsur detuvo a más de 10.000 personas, incautó a más de 1.400 toneladas de estupefacientes. Aunque sí que no todas las detenciones podían relacionarse con el tráfico de droga, al final hubo soluciones. Bueno, cosa que pueden ocurrir, ¿no? Pero realmente la división Oconsur estaba funcionando bastante bien. Tenía buenos datos, buenos resultados, y con esos buenos resultados se decide prescindir de ella. Bueno, alegan aquí a una serie de cuestiones, pero fíjate, fíjate en esta foto lo que supone la guerra contra el narcotráfico en esta zona. Es decir, aquí estamos hablando de una narcolancha, no sé de cuándo es esto, pero había enfrentamientos, ¿no? Esos enfrentamientos eran claramente enfrentamientos casi de guerrilla, ¿no? Y la Guardia Civil se tendría que defender o tenía que atacar con medios de los que prácticamente los narcotraficantes posiblemente tuvieran mejores armas y mejores medios, ¿no? Pero bueno, que esto fuera razón para cerrar la división en lugar de dotarla de más efectivos y más recursos, no lo sé. Pero hecho está que, también lo vimos, que desde el cierre de Oconsur los narcos campan a sus anchas. Esto ocurre desde septiembre de 2022, cuando el ministro Marlaska decide cerrar la unidad de élite de la Guardia Civil. Y entonces, para concluir todo esto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a que hay una serie de intereses, obviamente. Hay una serie de evidencias. Fernando Grande Marlaska ha sido elegido encabezando la lista del PSOE en Cádiz. Alguien le tiene que haber votado. ¿Quiénes pueden votar a un político que, en su cargo anterior como ministro de Interiores, había protagonizado una serie de escándalos? Incluso había cerrado la unidad de élite en esa zona. Una zona, precisamente, una zona que, desde el punto de vista del crimen, había empeorado. ¿Quién le vota realmente? Entonces, a Fernando Grande Marlaska. ¿Y a quiénes interesa que Fernando Grande Marlaska gane las elecciones para seguir siendo ministro de Interiores con estos antecedentes? La verdad que yo no quiero dar esa respuesta, pero te estoy lanzando estas preguntas porque creo que son preguntas que todos debemos de hacernos, sobre la que, a lo mejor, alguien debería iniciar a investigar. Que duda cabe de que, en una zona donde el narcotráfico se ha apoderado de la economía, ha creado una economía paralela que involucra a una gran cantidad de personas, esas personas que viven allí y votan allí, ¿a quiénes votan? ¿Quién les interesa que salga elegido en las elecciones? ¿Y qué es lo que esperan a cambio por ser elegida esa persona? Son preguntas a las que, claramente, yo no puedo dar respuesta porque esto, yo no soy un investigador, pero como mente crítica, trato de planteármela, trato de planteártela para que tú, a partir de ahora, sigas con esta investigación, si quieres, continúes recopilando información, compartas también este vídeo para que llegue a más personas, porque tal vez estemos abriendo aquí unas hipótesis que, quién sabe, a lo mejor pueden suponer el inicio de algo grande, grande, pero no más lasca. Sí, señor. Cuéntame qué opinas en los comentarios. Estaré atento para leerlos y contestar. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Entonces, seguiremos analizando la actualidad con esa mirada crítica, preguntándonos cosas para poder alcanzar cotas de conocimiento, cotas de análisis que nos ayuden a comprender mejor la actualidad, a veces con una interpretación más psicológica, como ha sido en otros vídeos. Y, a otras veces, simplemente utilizando las herramientas que nos da la psicología, el diálogo socrático, las preguntas que suponen dudas, dudas liberadoras, para así pensar de una manera más libre y no caer víctima de las manipulaciones de terceros. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo.